¿Cuánto sabe del Chavo del Ocho? Estos son 10 personajes menos recordados televisión mexicana. En 1971 debutó el inolvidable programa El Chavo del Ocho, el que fuera pensado y llevado a la realidad por el multifacético Roberto Gómez Bolaños. Quien fue un famoso actor, comediante, dramaturgo, escritor, guionista, compositor, director y productor de televisión mexicano. El programa retrata la vida de un niño huérfano y sus amigos en una vecindad del Distrito Federal de México. A tan solo dos años de su creación ya era un auténtico suceso y aunque terminó de emitirse a comienzos de la década de los 90, muchos canales retransmiten hasta hoy sus episodios y con buenos resultados de rating. En sus inicios realizó giras por Latinoamérica lo que generó cercanía y durante todo este tiempo ha dejado huella indeleble en muchas generaciones que se rindieron ante el humor, talento y ternura de cada uno de los personajes. A propósito, muchos de ellos son ampliamente recordados por grandes y chicos, como el mismísimo Chavo. La chilindrina, Don Ramón, Kiko, Doña Florinta, el profesor Jirafales. La bruja del 71, Señor Barriga, Jaimito el cartero y Noño. Pero muchos otros personajes sirvieron para la continuidad de la historia y son una parte importante. Aunque menos recordada del famoso programa. Aparece con frecuencia en los capítulos que se desarrollan en la escuela. Su nombre en México alude a los oficinistas, burócratas y empleados que trabajan de lunes a viernes de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Era interpretado por el hermano de Eche Espíritu, Horacio Gómez Bolaños, quien desarrollaba principalmente trabajo detrás de las cámaras pero su famoso familiar lo solicitó para interpretar este querido personaje secundario. Horacio Gómez Bolaños falleció en 1999 a raíz de un infarto al miocardio. Personaje interpretado por la actriz, comediante y animadora mexicana María Luisa Alcala. Ella reemplazó en 1974 a María Antonieta de las Nieves, la chilindrina. En la trama era sobrina de Don Ramón y vivía en el departamento número 44. Era traviesa y gustaba de molestar al chavo de Kiko. El padre de Kiko y cuya profesión era marino. Era el esposo de Doña Florinta, aparece una vez solamente. Protagonizado por Carlos Villagrán y se cree que murió en los mares de Europa junto a su tripulación. Kiko se refiere a él como que descansa en pez, puesto que también se especula que se lo comió un tiburón o que falleció al recibir el colapso, coletazo, de una ballena. 4. El señor Calvillo. Hombre sin un pelo de tonto. Hace su aparición en la vecindad en 1976 cuando el señor Barriga sufrió una enfermedad y iba a vender por apuro el terreno. Calvillo quiere hacer suya la propiedad y construir un gran edificio, pero siempre recibe el trato poco amable de los niños que quieren impedir a toda costa su propósito. Incluso lo apodaron de diferentes formas, cabeza de balón gastado, coco liso. Pelón cabeza de rodilla entre otros. Es interpretada por la mismísima María Antonieta de las Nieves, actriz tras la chilindrina y que en la historia era su bisabuela. Quien explica cómo llegó al mundo la pequeña sobrina del inolvidable Don Ramón. Inmortal. Recordado por ser un ladronzuelo, recién llegado a la vecindad logra hacer que inculpen al Chavo del Ocho por sus delitos. Los cuales van desde el robo de una plancha a unos calzones de Doña Florinda. Al ser acusado por los inquilinos el Chavo recibe el mote de ratero y se marcha. Al final, Hurtado reconocería sus robos y recibiría la absolución de los habitantes y por supuesto. Del protagonista, quien retorna a la vecindad en gloria y majestad tras conversar con un sacerdote. Recordada como la loca de la escalera, este personaje vive en la parte superior de la vecindad. Se encuentra enamorada de Don Ramón, su debut fue en el episodio en el que se celebra la fiesta de la buena vecindad. A pesar de que apareció en pocos capítulos, con su belleza logró enamorar a Don Ramón. ¿Quién perdió la cabeza por Gloria, desatando los celos de Doña Clotilde, más conocida como la Bruja del 71? Algunos olvidan el eterno amor platónico del Chavo del Ocho. Se trata de Patty. Hija de la señora Gloria, quien no participó tanto en la serie. No obstante, es uno de los personajes secundarios más recordados. Debido a lo que provocaba en el Chavo, personaje que se rendía frente a sus encantos. Sobrina de Doña Florinda. Aparece en la escuelita y su frase típica es acúsalo con tu mamá. La niña está enamorada de Ñoño y en algunos episodios se les puede ver como novios. La niña está enamorada de Ñoño y en algunos episodios.